No lo compartiré, y menos con inútiles, patéticos, hilatosos burros habladores. Pero, yo creí. ¿Sí? Pues, ¿sabes qué? Creíste mal. Shrek. Me invito a la frescura de un beso. En medicamentos, la gente sabe dónde y cuándo conviene comprar. He comparado precios con otras farmacias y me quedo con Cruz Verde porque es mucho más barato. De todas maneras, me conviene Cruz Verde. Sí, comparado precios con otras farmacias y es mucho, mucho más barato aquí. Porque seguimos siendo los más convenientes. Lo esperamos este lunes y jueves en Farmacias Cruz Verde. Miles de medicamentos con el mejor descuento. Compara y compruebe. El maestro va a hablar. La forma más sana de nutrir el cuerpo y el espíritu está aquí. ¿En tu corazón, maestro? No, torpe. En mi bolsillo. Costa presenta Cereal Bar. Frutas más yogurt. Un sano equilibrio de nutritivo cereal. Deliciosas frutas y el más sano yogurt. Cereal Bar. Tu desayuno de bolsillo. Porque solo tu mujer, eres lo que yo más quiero. Compartiendo tu amor, compartiéndote supremo. Que estaría todo el día, que estaría todo el día, conté supremo. Queriendo te, disfrutándote, relajándote. Conté supremo, alejándote. Que estaría todo el día, que estaría todo el día, conté supremo. Tomándote. Té supremo, suprema calidad en té. Rosario Vargas padece una terrible enfermedad. Soy ser humano. ¿Qué haces conmigo? Una prueba de vida para una familia chilena. Lo que nosotros sabíamos que no hay ahí a tener doctor, lo sabes. Perdóname. No. Pero ni ella y su familia piensan en rendirse. Los Opargas. Ya no me dan domino. Hay que aprovechar cuando no sale. Descubre la historia íntima de esta familia. Mi mundo privado. Miércoles 10 de la noche. Bicentenario en Canal 13. Soñemos juntos el 2010. ¿Qué es? Ahora con tu tarjeta París. Colecciona las entretenidas patas locas con sonido. Apriétalas y suena. Por solo 2.490 pesos. Hay más de 10 diseños para coleccionar. Exclusivo con tu tarjeta París. La niña María salido en el baile. Baila que baila que baila. Y si no lo baila, castigo de la cara. Hay abusos que golpean nuestra sociedad. Frente a esta realidad no podemos quedarnos callados. En María Ayuda le damos duro al amor. Necesitamos tu aporte. Estas pequeñas Marías te lo agradecerán. María Ayuda y Canal 13 juntos se puede más. Llévalos contigo donde quieras. Descarga los mejores Rintons. Los Simpsons. La Oreja de Van Gogh. Kudai. Y muchos otros. Además, descarga imágenes y fondos de pantalla de brujas. Y la gran Javid para tu celular. Entra a www.canal13.cl Y personaliza tu celular con los sonidos e imágenes que tú quieras. Repárate, vuelve todo el cine a mil con CMR en Cinemark. Llévate una entrada a mil pesos usando tu CMR en Palabela y Home Center Sodima. Úsala. Nueva Aqua Fresh Extreme Clean Empowerment. Su espuma microactiva llega a lugares difíciles de alcanzar. Incluso a través de los poros de tu lengua. Eliminando el origen del mal aliento y dejando tus dientes y lengua tan limpios y frescos que sentirás sin cambio. Nueva Aqua Fresh Extreme Clean Empowerment. Limpieza extrema en toda tu boca. El matrimonio es fuente de alegría. Es comunidad íntima de amor y vida. Como los árboles necesitan de tierra para echar raíces, los niños necesitan de sus padres. Papá y mamá unidos garantizan la seguridad y el cobijamiento de sus hijos. Papá y mamá unidos garantizan la felicidad de sus hijos. Chile quiere una familia unida. Cultivemos nuestro matrimonio. Verdadera fuente de felicidad. Ya volvieron los autos, camiones y camionetas para coleccionar. Exclusivos de Ripley. Elige el tuyo por solo mil novecientos noventa pesos en YPF y Ripley. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Solo con tu tarjeta Ripley. Nos encantan los perros. Algunos les gustan las ballenas. Otros disfrutan de los árboles. Nosotros nacimos para los perros. Los grandes y los chicos. Los guardianes y los juguetones. Los de raza y los quiltros. Estamos a favor de los paseos, de las carreras y de las travesuras. De cavar, rascar, oler y jugar. Estamos a favor de parques con perros. Puertas para perros. La vida de perros. Si hubiera un feriado internacional para celebrar su aporte a nuestras vidas, también estaríamos a favor de eso. Porque nacimos para los perros. Súbelo. Bájalo. Súbelo, súbelo. Ahora cambia el día. Lunes. Martes. Ahora bájalo. Súbelo, súbelo. Bájalo, bájalo, bájalo. Ahora súbelo, súbelo. Cambia el día, cambia el día. Con la salud no se juega. No se confunda con tanto descuento. Fíjese en lo que está pagando. Farmacia Saúlana. Precios bajos los 365 días del año. Hola, soy Antonio y me gustaría contarles que está llegando a Chile la mayor innovación mundial en limpieza para su hogar. Grasa quemada, residuos de jabón, rayones en el piso, mugre pegada. Otros limpiadores se rendirían. Easy Off Bank. No. Vea cómo el oxígeno se activa instantáneamente para liberar su increíble poder de limpieza. Úselo directamente para eliminar esta grasa quemada sin rayar las superficies. Un pote de Easy Off Bank rinde hasta 40 litros de limpieza efectiva para cualquier superficie. Use diariamente Easy Off Bank para todo tipo de suciedad. Pruebe Easy Off Bank y la suciedad se fue. Con Cotex te sientes seguro en todo momento. Y ahora también disfrutas el cine. Recorta el sticker que viene en todos los empaches Cotex. Preséntalo en las boleterías de Cinemark más 1.700 pesos y recibirás una entrada a la película de tu elección. Y un 2x1 en Popcorn. Disfruta el cine con Cotex. Señoras exageros, o estamos los auxilios a bordo. Nuestro vuelo de 12 horas. ¡Woooh! ¡Veje! Tus rulos igualan cuando los arreglaste por 12 horas. La crema para peinarse da nitraloe es suave y cremosa. Tus rulos perfectos por 12 horas. Elige tu crema de peinar y crema de tratamiento sedal ahora a 1.390 pesos. ¡Listos! ¡Ya! Este lunes, por segunda semana consecutiva, los verdes se sientan en el banquillo a esperar el veredicto popular. En Coca, Electra, Pablo, Pamela, Pato o Cato. Uno de ellos será duelista. Descubre cuál. Yo a mi tía la tengo lista y a cerrar. Este lunes a las 10 de la noche, la granja vive. Se acabó el juego. Está bueno el 13. En BTR, tenemos lo mejor para tu familia. Toda la entretención con la televisión más variada. Conexión sin límites con la verdadera panla ancha. Y la telefonía, con los planes más convenientes. Triple pack de BTR. Tres servicios. Una sola compañía. Estás viendo en Canal 13, Shrek. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Continúe acompañándonos en Canal 13, nuestra programación dominical. Enseguida llega Pelotas. Canal 13, con el auspicio de Conport, máximo rendimiento. Presentó Shrek en grandes eventos. Seguros. Venson. Ten en cuenta. Vluido. I flamen Report 4-0. Vchame Rica. Vuelo. Estoy mal. Vuelo. Vue 계속. Vuelo. 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 Y de los dedos del portero, jugadas al ras Claro, y es que Gilles Presto Barba Excel nos presentó la jugada más al ras Porque es el especialista en afeitadas al ras Porque Gilles Presto Barba Excel, esta es la única desechable con hojas montadas Sobre resortes que se ajustan a cada curva de la cara para brindar a la más suave afeitada al ras Aquí están, estos son los resortes, los pueden comprar ustedes mismos con la Gilles Presto Barba Excel No sabía, están los resortes Gilles, y yo les digo Presto Barba Excel, la mejor Presto Barba creada por Gilles Mira como me estoy aficionando, espectacular, oye, mire, mírame como me estoy No, sí, me gusta que lo haga, sí No, la verdad, es bastante bueno, vamos a ver los comerciales que parece Ya pues, y volvemos por pelotas ¿Y quién le vendió este timbre si usted necesitaba este interruptor? Tiene que saber dónde comprar Cuando busque experiencia, venga a alguno de nuestros locales especialistas en materiales para construir Asociados a MTS Sí, porque en MTS sabemos lo que vendemos 100 locales asociados a MTS con los mejores precios MTS, sabemos lo que vendemos Resortes, hacen las cosas más cómodas, más suaves Y ahora, los resortes te darán la mejor afeitada de Presto Barba Presto Barba Excel, es la mejor máquina desechable creada por Gilles Solo Presto Barba Excel tiene resortes que ajustan las hojas al contorno de tu cara Para una afeitada más al ras y con menos irritación Y una cabeza fácil de limpiar Presto Barba Excel, la suavidad está en los resortes Presto Barba Excel De Gilles Este lunes, en hora de incidencia Macarena Puy Redondo, Antonio Quinteros y Mauricio Cobmar Ponen en caje las piezas claves de la actualidad Este lunes, para hablar del nuevo panorama en la carrera presidencial El invitado es Marcelo Tribelis Hora de incidencia A toda hora Y en todas partes, siempre está Archivos en VHS Síguenos en nuestras redes sociales ¡Chau! ¡ judgment ¡Hau cr exclude laוד jazz ¡ notion